¡Los amigos! Escúchame, lo hemos hecho Lo hemos hecho Lo hemos hecho, lo hemos hecho Lo hemos hecho, hermano Lo hemos hecho Yeah, yeah Esta noche todas las palabras están brillando Están brillando Por todas esas noches que terminan Estivando linterras, falsos o las sirenas Esta noche solo brilla en las caderas El juego sin pacientes Hora para estar en caliente Llega a las casas y las desprevente Que se jodan con color Y que se jodan los clientes Todos los coñantes en casa Paderos en casa Corrados de salty, fumando hasard Las otras pasan y la brilla Como el Whitson, el resplandor Eh, Cristian Dios Todos los detalles de las penas de un clipe Si te lo vives, eh, si te lo escribes Si vienes, te vienes Brillando Nuestros ojos, miran nuestras palmas Son la cruzación de la pieza fichando Están brillando Están brillando Todos los mamás que se da para rabiando Están brillando Están brillando Todos los chicharos en la cola copiando Están brillando Están brillando Todos mis hermanos en la zona mojando Están brillando Están brillando Están brillando Están brillando Vale, dale, dale, dale Fui, 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 fui Que se te hace de la madura a la cría Ya, cambia, cambia Cando, cambia ¿O no? Están brillando Aguandaru, fría De la otra o de la otra Venga, dale Dale Así, miren Mira, aquí no estamos para loterías, estamos aquí en frente de la calle y es lo que hay, ¿o no? Aquí, el pelo hay de tus palos, que siempre tus palos te lo siente así y te agobes y es lo que hay. ¿O no? ¿O no? Si no salen la pantoja, pues otra cosa, hermano. Vamos, esta, vamos. Aquí hay un huevo, aquí hay un huevo. Bien, bien, bien. No hay un huevo, pero hay un huevo, ¿eh? Bien, 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 bien. Venga, test en fe. Si mi nama se partió la dada, aquí tu mirada ya no vale de nada. Da igual lo que digas, da igual lo que hagas, que te pongas de huma, que te mire las bragas. Da de este plano, ordenanza manzana, soy el primero que te veo mañana. Me costaría por ti, acabaría sin nada, puedes hacer lo que te dé la gana. Algo de ese amigo que conozco tanto, y que puedo mal y que lo tengo en canto. Diles que por ti está brindando el llanto, que conozco el dolor. De por mí por algo. Vamos, como un pecado, nena. Saben todo lo que hagas. Caminan en mis llevas. Somos con un hombre. Y que van. No me dejes de la pena. No me dejes de la pena. No me dejes de la vez duda. Salgo de los hijos. Somos los hijos que rulo. Tube el corazón. Se cuesta en un culo. No me dejes de la pena. No me dejes de la pena. Tiene un culo. Que es una broca y el cintado es cruda. Calvo, bujando a la tío. Tu laguna. En ti yo me han dicho que taquito eres muda. Ya no la copa, lo volaba en chula. y delante de los campos, tu vuelta de juma. Cada fin de lo que es un club nuevo, el culo es nuevo, con un infralle en cielo, la con el claro, si hay algo nuevo, la con el claro, pues y yo sabremos por qué están peleando, y dos de estos mensajes. Enseguir a Gusta, no ir a de Caché, tocar su piel, es sentir la noche, con ir a Medusa, y pedir a Versace. Salir con una la verdad, y de esto, está fuera de partido, por Roja Directa, esos insultos que no se pongan en el normal. Aunque jamás me amas a desvanecer, ¿puedes hacer lo que te dé la pana? ¿Puedes hacer lo que te dé la pana? ¿Puedes hacer lo que te dé la pana? No soy un machista, pero ¡pulana! ¿Puedes hacer lo que te dé la pana? ¿Puedes hacer lo que te dé la pana? ¿Puedes hacer lo que te dé la pana? Esto va a echar en las cosas. ¡Pulana! ¡Vamos!